Señor Moreno Castrillo. ¿Considera la Junta de Castilla y León que está generando en la población la suficiente y necesaria confianza respecto al proceso de vacunación frente al coronavirus? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Pues los números también dicen que sí, señor Moreno, a pesar de que el Gobierno de la Nación no ayuda mucho a generar confianza. Pero he de decir que los números en esta comunidad dicen que sí, porque por esa razón lideramos la vacunación en España. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Muchas gracias, señor presidente. Mira, señor vicepresidente, la semana pasada asistimos a una de sus actuaciones más irresponsables y de mayor falta de rigor de cuantas han protagonizado y empiezan a ser muchas. La señora consejera, de forma unilateral y arbitraria, decidió suspender la vacunación con la vacuna de AstraZeneca sin encomendarse a Dios ni al diablo, sin dar ninguna explicación plausible, dejando a muchas personas en la estacada y, lo que es peor, creando una sensación de desconfianza en el proceso de vacunación que difícilmente será recuperable en los próximos meses. Fíjese, han conseguido que la vacunación pase de ser un motivo de esperanza a ser una fuente de miedo y de temor. Dijo la consejera que lo hacía por un principio de precaución basado en algo tan empírico como debe ser su intuición o un sexto sentido. Porque el informe sobre los eventos adversos de la vacuna no fue revelado hasta unas horas más tarde y la Comisión Interterritorial de Sanidad, que era la que sí le correspondía a esa decisión, se reunió, como es lógico, una vez conocido el contenido del informe. Aún así, ni la información ni el dictamen de la Comisión Interterritorial, de la que la consejera, por cierto, formaba parte, avalaron su decisión. Es decir, la intuición tampoco le funcionó. ¿Acaso se pensaba la señora consejera que era más lista o más audaz que el resto de consejeros y consejeras de las comunidades autónomas? Pero mire, señor vicepresidente, su irresponsabilidad, la responsabilidad de su gobierno va mucho más allá de todo esto. Porque unos días ustedes dicen que el gobierno no les manda las suficientes vacunas, otros días dicen que van a la cabeza de la vacunación. ¿Será que vacunan con otras que han adquirido en otros mercados? No tendrán que decir cuáles. Porque si están en la cabeza de la vacunación, ¿será que el gobierno les manda vacunas? Unos días usted y la consejera dicen que vamos a alcanzar el 70% de la vacunación, como ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y otro día sale el señor Mañó con una entrevista poniendo en tela de juicio que vayamos a alcanzar ese 70%. Pero se pueden aclarar, si son responsables, serán responsables. Si llegan vacunas, les llegarán para que estén en la cabeza la vacunación, como dicen, y si no les llegan, será lo contrario. Sin embargo, les voy a decir una cosa. Lo más peligroso de ustedes, ¿sabe qué es? Es su falta de empatía. Su incapacidad para acercarse a los problemas de las personas con un mínimo de humildad. Esa falta de empatía es la que les impide entender que la vacunación hay que acercarla al medio rural para evitar que personas de muchos lugares tengan que desplazarse cientos de kilómetros para recibir esa vacuna. O que cuando se vacuna a los grandes dependientes hay que vacunar también a sus cuidadores familiares. Mira, señor Igea, la señora consejera dio la orden de suspender la administración de una vacuna sin disponer de datos objetivos ni contar con evidencia científica alguna sin tener la competencia para hacerlo y, lo que es peor, provocando el desconcierto entre las personas que habían sido para vacunar ese día y mucha desconfianza entre la población en general. Mire, con usted y con la señora Casado nos pasa lo contrario que con la vacuna de AstraZeneca. Los riesgos de que sigan ejerciendo como consejeros son ampliamente mayores que los beneficios. Por lo tanto, permítanos un consejo. Vuelvan a su consulta. Sus pacientes se lo van a agradecer y esta comunidad volverá a respetar. Muchas gracias. 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 Para un turno de dúplica tiene la palabra... Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Bueno, he de decir que yo, sinceramente, no puedo competir en empatía con usted. No es mío. Pero, mire, lo que ha dicho, aparte de ser una falsedad detrás de otra, una falsedad detrás de otra, es decir, nosotros suspendimos la vacunación cuando sí que sabíamos, porque lo sabía todo el mundo, lo sabía la ministra también, que la EMA se iba a reunir y que era posible que se cambiasen esas indicaciones. Sabíamos, porque lo sabíamos nosotros... Ana Sánchez, la llamo al orden. Y lo sabía. Y la señora Sánchez, la llamo al orden. Señora Sánchez, la vuelvo a llamar al orden por segunda vez. Si tengo que volver a llamarla al orden, tendrá que abandonar la sala. Silencio en la sala. Silencio en la sala. Silencio en la sala. Continúe, señor Igea Arisqueta. Yo rogaría un poco de control del tiempo. Lo que sí que sabíamos es que era posible, era posible, muy probable, que se pusiese un límite de edad distinto al que teníamos para usar esta vacuna. ¿Qué hubiera ocurrido si mil, dos mil personas se hubieran vacunado por debajo de los 60 años ese día y luego tuviéramos el problema que tenemos ahora con todos ellos de si les ponemos o no les ponemos la segunda dosis? Aún más, le voy a decir... Ya está bien, hombre. Yo... Un poquito de educación no les vendría mal. Pero lo que hay que decir es que el Consejo Interterritorial, el Consejo Interterritorial, Alemania, Francia, Holanda, todos ellos tomaron la decisión de suspender por debajo de los 60. Hombre, no estaríamos tan equivocados, señor Moreno. No estaríamos tan equivocados. Pero mire, le voy a decir quién sí ha estado equivocado estos días con este asunto de la vacuna. Mire, el señor Mingue. Si Soria es la provincia que peor está, ¿por qué no hacen vacunaciones masivas aquí, estas de las que ha hablado usted? Mire, le voy a decir una cosa. Soria no es que lidere la campaña de vacunación en España. En Castilla y León, no. En España. No. ¿Sabe dónde lidera la campaña de vacunación? En Europa. No hay ningún sitio en Europa que tenga a doble dosis más del 16%. Más del 30% de la población de Soria ha recibido una dosis. Ningún sitio. Ningún sitio en Europa. Ninguno. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo tan mal. Lo estamos haciendo tan mal, tan mal, que la señora Sánchez, a la que hay que llamar al orden, ¿verdad? Dice que ¿por qué León vacuna en un día 4.600 y Zamora no llega ni a 4.500? Entonces, usted, señora Sánchez, también, sembrando la tranquilidad en Zamora, como siembran ustedes la tranquilidad. Pero lo que, claro, no es capaz de decir es que el porcentaje de vacunación en Zamora ha sido superior al de León, todos los días, todos los días, ¿eh? Así es como siembran ustedes la tranquilidad. Miren, alguna vez, aunque solo fuera de casualidad, aunque solo fuera de casualidad, tendríamos que hacer las cosas bien, señor Moreno, ¿eh? Alguna vez, ¿eh? Y da la casualidad de que esta vez, esta comunidad lidera la campaña de vacunación en España y en Europa. No digo que nos den las gracias, reconozcanos algún mérito, señor Moreno. Señora García Romero, la llamo al orden.